Listo. Ya estamos grabando entonces. Muy bien, ¿continuamos? Qué pena la interacción. Tranquilo. No, eso era como lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decía descripción de recursos y limitaciones, entonces yo, por ejemplo, decía, yo tengo todos los recursos disponibles, ¿no? Pero a lo mejor no he trabajado en el desarrollo de las habilidades para manejar bien esos recursos. Por ejemplo. Entonces era como la actividad personal y lo que yo quisiera lograr, por ejemplo. Sí. Voy a aprovechar para ir dando algunas aclaraciones acá. Cuando a mí me dicen en el paso análisis de los recursos, ¿cierto? Que es el paso cuarto, ¿sí? Allí básicamente lo que estamos haciendo es... No, antes, antes, antes. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Análisis de recursos requeridos. Aprovechando el ejemplo que nos planteaba Carlos, en la fase de análisis uno lo que está tratando de establecer es si hay viabilidad para realizar el proceso formativo. Entonces, en el caso de Carlos, voy a tomar como ejemplo el caso de Carlos, supongamos que yo quiero hacer un laboratorio o necesito que los recursos desarrollen una competencia que se tiene que alcanzar a través de una práctica de laboratorio. Pero supongamos que para esa práctica de laboratorio necesitamos un equipo o un dispositivo. Entonces, yo me pregunto, ¿tengo el dispositivo? Por ejemplo, ¿tengo un acelerador de partículas para hacer una práctica de no sé qué cosa? Porque es indispensable ese equipo. Entonces, si la respuesta es no, no tengo un acelerador de partículas, no tengo posibilidad de conseguir el acelerador de partículas, entonces la propuesta formativa no es viable. Es decir, el análisis de recursos requeridos me tiene que dar a mí la pista de si realmente, si realmente puedo o no hacer ese ejercicio formativo. En el caso de, en el caso que, pues para poner un ejemplo caricaturesco, o el caso que nos planteaba Humberto, un ejemplo caricaturesco. Entonces, supongamos que yo quiero, me dicen que necesitan un programa para un grupo de interés para enseñar a nadar. O sea, son personas o son niños que no saben nadar y necesitamos entonces diseñar un programa de formación para que los niños para que naden, no van a ser campeones olímpicos, pero van a poder nadar. Pues claramente un recurso requerido es la piscina, ¿cierto? Yo no aprendo a nadar por internet, o yo no aprendo a nadar con clases en un salón, el profesor explicando con muñequitos o con gráficas cómo se nada. Claramente necesito una piscina para desarrollar la competencia de sobrevivir o poder defenderse si se cae al agua. ¿Qué pasa si la respuesta es no hay piscina? ¿Será que se puede hacer el curso? Pues claramente no se puede hacer el curso, ¿sí? Es decir, ese recurso no lo tengo. O en el caso que nos planteaba Humberto, nos dice, yo tengo todos los recursos, entonces yo lo que me tengo que preguntar es, bueno, ¿usted tiene todos los recursos? ¿Y saben usar todos los recursos? Porque me puedo volver al ejemplo del laboratorio. Yo tengo el acelerador de partículas, y nos decía Carlos que de pronto los profesores no están entrenados o usan las debilidades. Entonces me tendría que preguntar, ¿y el profesor que va a manejar la práctica sí sabe usar el acelerador de partículas? Porque es posible que tenga el recurso, pero nadie lo sabe usar. Sí. Sí, sí es claro el análisis de recursos que se... Entonces ahí, por ejemplo, ahí en ese caso, en los resultados del esquema personal, es por ejemplo decir, antes de dictar el entrenamiento debería enseñar a manejar una aplicación, por ejemplo. Ah, entonces eso tendría que, eso tendría que, pero ya no está en análisis de recursos, si no está más abajo en formación del personal. En formación. El profesor. Entonces, si yo digo, listo, yo tengo un recurso, una herramienta que vamos a utilizar. Entonces supongamos que yo tengo una herramienta de análisis de venta, o yo tengo una herramienta de no sé qué. Yo tengo que asegurarme que el profesor que va a dar la capacitación también es experto y domina la herramienta, porque si no va a empezar a decir boas en la capacitación, ¿sí? Va a empezar a ser el oso. Yo mando a mi profesor a que haga la práctica de laboratorio y yo no me exerciore si él sabía usar o no el acelerador de partículas y de pronto, o se lesionan todos porque de pronto esa máquina pues crea un caos ahí en la práctica de laboratorio o al final la práctica es un fiasco porque nadie al final pudo ver nada porque el profesor no sabía manejar los instrumentos o no sabía manejar los elementos conceptuales, teóricos, lo que sea. Entonces, el proceso de diseño, miren que en el proceso de diseño nosotros siempre nos hemos centrado aprovechando esto muchas veces es en el qué enseñar, ¿sí? Pero no hacemos reflexión respecto del cómo enseñar, sino qué enseñar. Ah, sí, hay que enseñar la teoría X, la ecuación Y, la práctica Z. O sea, hay que enseñar estas cosas. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿el que lo va a hacer lo sabe hacer? No. ¿Tengo los recursos para hacerlo? No. Ah, entonces no se puede hacer. O sea, siempre hemos dejado muy de lado el cómo. Nos centramos mucho en el qué. Entonces, ¿qué enseñamos? Ah, sí, el listado de temas. Entonces, hay que manejar el tema X, el tema Y, el tema Z, el tema Q. Pero no preguntamos el cómo. Y en el cómo van los recursos. Y hay dos recursos fundamentales en un proceso de enseñanza-aprendizaje, aparte del estudiante, que es el otro elemento. Uno es el profesor. Entonces, siempre tenemos que preguntarnos, ¿ese profesor tiene las competencias? ¿Sabe hacer eso? ¿Tiene todas las destrezas? Y el otro recurso es el recurso tiempo, que es el que nos sirve para hacer el análisis de brecha. Y ahora más ratico hacemos un ejemplo de análisis de brecha. Pero es claro eso. O sea, cuando yo hago diseño curricular, no estoy solo preocupado por el qué enseñar, sino que a veces es más importante el pensar el cómo es que vamos a hacer ese proceso de enseñanza. Incluso es muy importante el para qué. El para qué. Que enseñamos eso, ¿sí? Que tiene sentido eso que vamos a hacer. Entonces, miren que a veces cuando se hacen estos ejercicios en muchas instituciones, nos quedamos muy en el qué. Y todos decimos, no, sí, claro, ahí está. Y mire que está el programa del curso, y está el listado de temas, y está la bibliografía. Sí, pero eso es el qué. Y usted tiene claro el cómo, le funciona el cómo. El cómo está pensado. El cómo lo puede realizar, quién lo va a hacer, o sea, el profesor. El cómo está de acuerdo a los recursos. Ah, yo no había hecho ese análisis. Y de pronto no puedo hacer entonces la práctica. Profesor, una pregunta. Qué pena. Por ejemplo, en el punto 3, es que yo me confundí mucho entre la columna de actividades personales y resultados del esquema. Por ejemplo, en el punto 3 dice, problema formativo, análisis de brecha de aprendizaje. Las dos cosas confundieron. Yo dije, bueno, ¿es un problema formativo o hay una brecha? Que yo, ¿yo qué tengo que hacer? Que no soy capaz de enseñarlo o que tengo clara la brecha. Entonces, yo digo, yo tengo clara la brecha. Y es que mis gerentes tienen una brecha grande en su capacidad de analizar o de diagnosticar, o, digámoslo, en pensamiento crítico, que les permita analizar, tomar decisiones y lograr un sí por parte de los clientes. Correcto. Esa es la brecha. Es el concepto de brecha. Ahí está muy claro el concepto de brecha. Pero yo no sé si eso es lo mismo que problema formativo. No, el problema formativo es decir, mis gerentes no saben analizar situaciones. La única, ¿por qué se da? Ah, resulta que para analizar se requiere pensamiento crítico o se requiere capacidad de análisis o se requiere, además de pensamiento crítico, capacidad de análisis, toma de decisiones. O sea, que el problema formativo es decir, ellos no pueden resolver algo, ¿cierto? El problema es, yo no puedo hacer esta cosa. Yo, estudiante, no puedo resolver esta situación. O mis estudiantes en general no pueden hacer esto. O sea, se les dificultan, no pueden hacer eso. Ese es mi problema formativo y por eso tiene sentido que yo haga esta formación. Ah, bueno. Y entonces ahora, para ese problema formativo, ese problema formativo se da porque hay una brecha, ¿sí? ¿Y cuál es la brecha? Pues para poder resolver el problema yo tengo que tener unos saberes. Entonces la brecha está dada es por los saberes que no tengo, ¿sí? Ah, yo no tengo, o bueno, no tienen, el grupo de interés no tiene estos saberes. Entonces, no es capaz de hacer análisis crítico, no es capaz de sintetizar, no es capaz de proponer alternativas de solución, no es capaz de... Hacer preguntas rotadoras, sí. Exacto. Entonces, el análisis de brecha, avanzando un poquito, lo que trata es primero identificar cuáles son esos saberes que no se tienen para poder llegar a resolver el problema. Entonces, yo tengo que darle todos estos saberes, es decir, la persona tiene que aprender esos saberes, ¿cierto? Tiene que agarrar esos saberes, incorporarlo en su estructura mental y poder actuar con ellos. Entonces, yo me pregunto, una vez que tengo claro cuáles son los saberes que no tienen, me pregunto si el tiempo que yo tengo para el proceso formativo es suficiente. Porque ahí puede sucederme que yo diga, claro, ya no sé que ellos tienen que desarrollar y tienen que ser capaces de hacer esto, pensar de esta manera, tomar estas decisiones. Y me dicen que el programa va a ser un programa de nueve horas, y yo digo, no, está loco, en nueve horas nadie va a poder hacer eso, ¿sí? Entonces, el análisis de brecha, cuando uno hace ese ejercicio, da cuenta de esos saberes respecto de ese marco de tiempo si se logra. Y si no se puede lograr, uno dice, el programa no es viable. Y entonces, ya ustedes entienden por qué a veces uno va a ciertos programas, va a ciertos procesos formativos, y uno sale como desilusionado y dice, no, pero pues no llegamos donde queríamos llegar, no aprendí lo que tenía que aprender, yo todavía no soy capaz de hacer eso. ¿Qué pasó? El programa está mal pensado porque no hicieron análisis de cierre de brecha, ¿sí? Toda brecha se puede cerrar, claro que toda brecha se puede cerrar, pero depende del tiempo, ¿sí? Es posible que yo diga, ese programa que estaba pensado para nueve horas, es un programa de cien horas. Antes de cien horas, pues la gente no puede hacer nada. Y es muy simplista, uno en el resultado, decir sencillamente que el perfil del egreso de la propuesta formativa es contar con gerentes que tengan la capacidad de diagnosticar, solucionar problemas y lograr el sí por parte de los clientes. Sí, pero tienes que quitarle el contar porque lo estás, lo miramos un poquito más adelante, simplemente quítale el contar no sé qué y es, el, 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 el regreso es, las personas que hagan este programa van a ser capaces de esto, ¿sí? Ok, yo escribí así, gerentes con capacidad de. Exactamente, eso. Gerentes con capacidad de, exacto. Profesor, y me perdí, y me confundí también mucho cuando paso del diseño al desarrollo, porque en el diseño es claro que necesitamos, por ejemplo, un curso de ocho sesiones, de ocho horas, y entonces es grande y que cada sesión es una jornada mensual. Cuando me fui al desarrollo, me tenía como que ubicar en la actividad de ese día, como que no era capaz de ponerme en el desarrollo de los ocho módulos, sino como que en el que estoy haciendo ahora. Entonces, uno debería tener este modelo para cada uno de esas unidades. Sí, para cada unidad tiene que tener el detalle, pero ya no, ya no haces la fase, la fase de análisis del programa y luego haces el detalle de cada uno, que lo haces en la fase de desarrollo. Ahora, ahora lo miramos despacio cada una de las fases. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguien quiere mostrarnos ya una propuesta distinta? Perdón, me confundía mucho, digamos, porque yo también tenía como lo que dice Carlos, que uno recibe el sílabo y ahí ya está lo que uno va a hacer en el curso. Entonces, cuando decían el análisis y yo también empezaba con los saberes previos, luego yo seguía leyendo y yo decía, no, pero es que los saberes previos son una estrategia que yo tengo a la hora de estar ya en el desarrollo. Entonces, eso me confundía porque yo decía, bueno, estoy en el desarrollo, estoy en el análisis y ahí era donde yo me devolví. Eso me confundía muchísimo. Sí, sí. Digamos que cuando uno va a arrancar a hacer el diseño de un, bueno, uno puede hacer, usar el modelo ADI para diseñar una sola experiencia o diseñar todo un curso. Entonces, en tu caso, Juana, cuando estamos en la fase de análisis, uno lo que podría decir cuando está haciendo la caracterización de sus estudiantes para identificar cuáles son los saberes previos, uno lo que tendría que hacer, que normalmente no hace, es poder conseguir información de esos alumnos que me van a llegar a mí. Teóricamente, porque a veces uno lo trabaja más teóricamente, porque no hace un examen realmente de caracterización, es saber hasta dónde han llegado. ¿Eso qué puede significar en un momento dado para que lo entendamos? Voy a tomar, voy a bajarme de nivel, no tomamos educación superior, sino yo soy el profesor de matemáticas de grado quinto. Como profesor de matemáticas de grado quinto, yo que debería saber si voy a diseñar el currículo o repensarme por lo menos el plan de aula de matemáticas de grado quinto. Pues yo debería estar muy, muy, muy seguro de qué es lo que los estudiantes en teoría han aprendido en el grado cuarto, en el grado tercero y en el grado segundo de matemáticas. De acuerdo con lineamientos institucionales o de acuerdo con los lineamientos del gobierno, o sea, los estándares, los DBA. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría decir, bueno, si yo voy a recibir niños y niñas de grado quinto, ellos ya llegaron al grado cuarto y deben en este momento estar en capacidad de hacer este tipo de operaciones matemáticas, de tener estos pensamientos matemáticos, de diferenciar estos conceptos. O sea, yo tendría que ser capaz de poder dar cuenta y decir, a mí me van a llegar estudiantes que, en teoría, tienen estos saberes. Una vez que yo digo, ya entiendo cómo me van a llegar los niños, yo podría, en una institución educativa, ir a preguntarle al profesor que tuvo a esos niños el semestre, el año anterior, y preguntarle, ¿realmente estos niños sí son capaces de hacer esto? Sabemos que no podemos encasillar a todos los niños en que todos hacen eso, pero él sí me puede decir, mira, la gran mayoría sí pueden hacer este tipo de operaciones, a algunos se les dificulta, a otros no han podido entender estos conceptos, es decir, él me podría aterrizar un poco más esa caracterización de mis estudiantes. Si yo subo de nivel en educación superior, y yo sé que voy a recibir en el curso de contabilidad financiera a unos estudiantes, pues yo tendría que preguntarme, bueno, los estudiantes que me llegan, vienen de qué programas, ¿qué han visto previamente? Ah, no, pues que ellos han visto contabilidad básica, han visto esto, han visto lo otro. Ah, bueno, entonces ya debieron ver hasta aquí, te vieron, no necesariamente lo dominan, pero por lo menos entender qué es lo que los estudiantes saben o no saben de acuerdo a la ruta de formación que tienen definida la institución educativa. Pero a veces empezamos a diseñar nuestro programa y ni siquiera nos preocupamos por preguntarnos los estudiantes que yo voy a recibir de dónde vienen, de qué cursos que vienen, qué vieron antes. Supongamos que yo requiero en mi curso que el estudiante tenga capacidad para escribir bien. Yo debería preguntarme, venga, y si es tan cierto que ellos escriben bien, ¿qué cursos han visto antes donde aprendieron a escribir? Ah, sí, ellos ya pasaron por el curso tal, el curso tal, el curso tal. Entonces yo supongo que por lo menos escriben bien. O yo podría decir, en este curso se requiere que escriban bien, pero no han tenido la oportunidad de trabajar cursos donde les voy a exigir, donde les han exigido que escriban bien. Eso ya me da unas pistas y digo, ah, entonces en este curso tengo que trabajar con ellos el desarrollo de algunas competencias para escribir bien, porque no puedo suponer que ellos lo hacen correctamente. Es claro que es caracterizar los estudiantes antes de arrancar el proceso formativo. Yo tengo que saber qué saben y qué no saben, así sea una aproximación más teórica. Lo ideal es que uno pudiera hacer una valoración de entrada, pero a veces yo no la puedo hacer porque cuando ya lo recibo a los estudiantes, ya tengo que arrancar el curso. Es decir, que el curso ya tiene que estar diseñado. Entonces, yo tengo que anticiparme un poco a esa caracterización. Distinto es cuando ya ahora sí vamos a la fase de desarrollo, Juana, y entonces yo llego a la sesión quinta o a la sesión cuarta de mi curso en donde voy a arrancar una unidad y digo, bueno, realmente aquí yo sí debería hacer una valoración de saberes o de pre-saberes porque esta unidad es súper crítica y entonces puedo aplicar unos tipos de pruebas que se llaman pruebas diagnósticas. Yo puedo hacer pruebas diagnósticas y hacer ajustes ya microcurriculares o hacer ajustes del plan de formación de una unidad ya muy, muy, muy específica porque digo, esta unidad es clave y si los estudiantes no tienen estos pre-saberes, aquí no me van a entender absolutamente nada. O lo que decía Carlos, si yo no sé si ellos exactamente conocen y manejan estos aspectos teóricos, entonces en la práctica lo que van a estar haciendo es siguiendo una receta pero no están entendiendo qué es lo que están haciendo. Entonces, yo sí puedo tener una caracterización global de los estudiantes antes de arrancar el curso y una microcaracterización previa a cada una de las clases si es que lo considero pertinente. Eso podría estar. Entonces, yo podría hacerlo a dos niveles. ¿Sí es clara la diferenciación? Yo quería hacer una aclaración. Lo que pasa es que cuando uno tiene cursos de laboratorio ya la secuencia didáctica está diseñada. Está diseñada. O sea, ese fue el problema al que yo me enfrenté. Entonces, por eso quise traer si yo lo tuviera que diseñar, ¿cómo lo diseñaría? Hay unas, hay unas, un componente que habló el profe que me parece importante y creo que yo lo resalté y es el tema de que normalmente nosotros siempre estamos pensando en el qué enseñar y no en el cómo porque siempre estamos pensando en el estudiantado y no en la mejor estrategia para implementar el entorno adecuado de aprendizaje que tiene que ver con la revisión de los recursos, con el tiempo y por lo menos y por lo menos a mí me ha pasado que muchas veces las prácticas están diseñadas para hacerse en tres horas pero eso es cuando el profesor es el que la ejecuta pero cuando la ejecuta el estudiante normalmente siempre tengo retrasos hasta de una hora ¿por qué? porque ellos no tienen la experticia que tiene el docente que la diseñó entonces no toma el mismo tiempo y de pronto ahí es donde yo veo una de las complicaciones más grandes en el tema de diseñar esas secuencias y es que se desconecta completamente porque quien la diseña está pensando en los conocimientos de él en las habilidades que él tiene más no en lo que tiene el estudiante sí al respecto o sea de lo que dice Carlos en los laboratorios a diferencia de lo que pasa con las materias en los laboratorios la secuencia didáctica sí ya está dada porque hay una guía hay una guía y el estudiante y el profesor tienen que seguir una guía en el caso de las asignaturas a mí como profesor me pueden dar un sílabo lo que llamamos un sílabo o un programa o un curso pero el programa del curso lo único que tiene son un listado de temas miren que si ustedes revisan con mucho cuidado esos sílabos en la mayoría de las instituciones lo que dicen es qué enseñar pero no dicen cómo enseñarlo y lo más importante en el ejercicio de diseño no es llegar al sólo el qué sino al cómo entonces sí hay un espacio para hacer un diseño porque uno se puede sentar y decir bueno aquí me están diciendo que los estudiantes tienen que aproximarse a este tipo de teorías a este tipo de conceptos y a este tipo de aplicaciones para realizar algo o resolver algo ah muy bien entonces me pregunto yo y cómo hacemos eso entonces ahí es donde entra la fase de desarrollo en donde yo identifico actividades didácticas recursos particulares para que los estudiantes puedan experimentar y aproximarse a ese aprendizaje y entonces yo digo ah entonces trabajemos con un caso trabajemos con un software trabajemos con una simulación trabajemos de manera colaborativa hagamos debate o sea ahí es donde empieza el aporte que el profesor puede hacer en el proceso formativo cuando empieza a preguntarse por el cómo y es lo que hacemos cuando estamos en la fase de desarrollo entonces no es tanto el decir qué voy a enseñar ah sí la teoría X el concepto Y y la aplicación Z perfecto y ahora preguntémonos ¿y cómo hago eso? ah entonces ya empezamos a hacer diseño de la experiencia de aprendizaje es claro entonces que sí porque a uno pueden decirle no pero es que a mí ya me entregan todo diseñado no es tan cierto que a uno le entreguen todo diseñado le dan un sílabos y el sílabos no dice mucho de lo que realmente va a pasar en el salón de clase lo que le están diciendo es que usted al final tiene que cubrir 50 temas eso mismo pasa en muchos de los estándares aunque ahora los DBA y hay ya desarrollos a nivel de colegio a nivel del ministerio donde le dan algunas pistas de tipos de prácticas que puede hacer formas como pueda aproximarse pero igual el profesor todavía puede hacer algún aporte en el ejercicio de diseño curricular y eso va más en la fase de desarrollo ¿sí? ¿sí es claro? Sí profesor ¿en qué momento o qué situaciones lo obligan a uno como profesor a cambiar el modelo? durante es que recuerdo ahora una profesora que tuvimos que dijo como a la segunda clase me tocó repensar el diseño del curso porque me enfrenté a un grupo de estudiantes diferente que me exigía más y me tocó pensar en materiales diferentes y cosas diferentes o sea situaciones situaciones que lo obliguen a uno a decir tengo que rediseñar este modelo a pesar del programa que me hayan entregado del inventario de cursos que me hayan entregado del curso que me hayan entregado ¿quién te obliga a cambiarlo? recuerda que cuando uno trabaja el currículo desde una concepción de realidad interactiva ese ejercicio de realidad interactiva ese entender qué pasó en la primera reunión o en la primera clase qué pasó en la segunda clase te pueden llevar a decir si yo sigo por esta línea en esta propuesta que ya está diseñada va a ser un fracaso o sea vamos a llegar es a un fracaso muy 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 grande porque pues o los estudiantes ya saben todo lo que yo estoy diciendo aquí o puede ser al contrario o las bases que mis estudiantes tienen no van a poder trabajar con lo que yo tengo diseñado acá porque si mis estudiantes o los estudiantes que tengo ya realmente en el curso hoy matriculado no tienen los presaberes con los cuales fue pensado y diseñado el curso entonces vamos a tener muchas dificultades y ahí en ese momento es preferible decir hagamos un alto hagamos un ejercicio de realineación del curso redefinición del curso de tal manera que el curso si sea exitoso para los estudiantes que lleguen pues cuando yo trabajo desde la perspectiva de currículo como realidad interactiva es cuando un profesor es capaz de decir no pare alto un momento no puedo primera clase segunda clase no esto no va para ningún lado o sea aquí estamos patinando todos están patinando los estudiantes estoy patinando yo porque hablo de cosas que ellos no entienden o hablo de cosas que los aburren porque ellos ya las saben entonces yo para qué sigo diciendo esto si es 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 ya entienden porque hay tres tres grandes propuestas o sea está el currículo como contenido el currículo como planificación y el currículo como realidad interactiva y claramente lo discutíamos en la clase anterior pues el uno contiene al otro entonces si yo ya he sido capaz de llegar al currículo como realidad interactiva eso lo que me dice es que mi planificación falló o la planificación que me entregaron falló porque a veces es muy planificado ¿cierto? ¿sí? sí señor ¿claro? sí muy claro bien o sea que esto es lo que hace que en las lecturas digan que el diseñador curricular es un arquitecto un ingeniero un analista un pensador crítico mejor dicho tiene el perfil más elevado y complejo del mundo mejor dicho claro pero eso tiene que o sea cada profesor tiene que volverse un diseñador de su experiencia de aprendizaje no podemos delegar el diseño en un funcionario externo ¿por qué? porque por más experticia que tenga esa persona pues él no puede saber de todos los temas y además él no conoce todos los auditorios él parte de unos supuestos de que al grupo de no sé del laboratorio de Carlos van a llegar los estudiantes con estos presaberes y es posible que no lleguen con esos presaberes entonces aunque sí se puede hacer y se pueden dar unos grandes lineamientos apoyados por diseñadores externos lo mejor es que cada profesor se convierta en diseñador experto de su de su experiencia de aprendizaje bueno y en ocasiones uno tiene hasta hasta diseño particular para ciertos estudiantes llegando como a ese punto o sea uno hace pues hay hay veces que todo funciona pero a dos estudiantes por ejemplo la estrategia no le funcionó entonces uno los toma individualmente pues en mi caso lo hago los toma individualmente y hace secciones pues con ellos y hace un trabajo diferente de acuerdo de acuerdo yo en ese en ese sentido quisiera dar una experiencia que yo que yo tuve con respecto a a esos laboratorios y es que lo que dice el profe Momón es cierto muchas veces son diseñados por gente que asumen unos saberes pero cuando uno llega al salón de clases se da cuenta que no los cumplen si se pudieron haber dado previamente pero no se dieron de manera o no no se dieron de manera tal que hubo un aprendizaje y una experiencia con algo que se llama curvas de calibración la curva de calibración es algo que todo químico va a utilizar toda su vida y yo los cojo en sexto semestre y la materia de análisis instrumental del laboratorio casi todos los análisis se hace bajo esa técnica de curvas de calibración cuando a mí me trajeron el curso la primera vez yo asumí porque ya habían visto seis seis materias antes que ellos ya tenían claro que eso lo habían visto entonces me enfrenté que el curso no lo sabía cuando yo me puse a revisar los sílabos de los de los otros laboratorios estas prácticas me di cuenta que solamente habían hecho una práctica con ese con esa con esa técnica entonces y la habían visto en segundo semestre entonces puede que el profesor asuma que sí pero él no está en relación con otras materias o no vio los saberes previos entonces no se da cuenta que que sí o sea que debía haberse reforzado esa parte para que cuando llegaran allá no empezan de cero porque a mí tocó empezar de cero a pesar de que la secuencia didáctica estaba diseñada a mí tocó hacer lo que hizo la profesora replantear esa secuencia sin perder la guía para que ellos pudieran subsanar esa parte pero eso pasa porque precisamente quien diseñó fue el coordinador del curso pero el coordinador del curso nunca ha dictado ese laboratorio entonces ahí es es complejo en esa parte y como la verdad es que normalmente la gente que dicta en ciencias naturales no no nunca ha tenido formación en 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 pedagogía uno aprende o sea uno lo que hace es transmitir lo que le enseñaron y básicamente le enseñaron así entonces es por eso ahí es donde se requiere el docente que sepa ser docente pues por eso yo decidí estudiar esta maestría porque yo hay muchas cosas que veo pero no entiendo y con las que no estoy de acuerdo con muchos profesores pues pues para darle un nuevo panorama bueno dejo de compartir cierto sí por favor ¿Carlos dónde trabaja? ¿cómo? ¿Carlos dónde trabaja? en ICESI en ICESI ah es profesor de ICESI sí bueno muy bien alguna pregunta o alguien quiere compartirnos algún otro de los compañeros quiere compartirnos su trabajo bueno pues yo ya más o menos dije lo que había hecho sí sí y seguramente es muy parecido a lo pero ¿alguien más quiere contarnos? alguna de las compañeras pues yo hice hice el esquema teniendo en cuenta una clase normal de un colegio público pero entonces ahí las fallas que yo encontré pues por ejemplo no se hace mucho las pruebas pilotos sino que prácticamente se evalúa el profesor cada año y apenas ingresa pues al colegio pero se hace como una primera vez muy muy por encimita con una clase que observen y con los comentarios de algunos estudiantes ya esa es como la evaluación entonces no se da uno cuenta de si el proceso quedó bien implementado o si la propuesta era como la adecuada yo lo hice como pensado en eso pero pues hay muchas cosas que no que no se hacen ok bueno muy bien bueno entonces si les parece avanzamos un poquito una preguntita que se me ocurrió aquí precisamente por los cursos nuestros ¿cómo funciona una prueba piloto en un curso? o sea el estudiante no es consciente que es una prueba piloto o ¿cómo yo piloteo algo en la primera unidad o la primera clase es como el piloto o es un curso aparte? a ver todas juntas todas las todas las todas las lo que acabas de mencionar una una opción es yo puedo invitar a dos o tres personas cuatro personas y decirles que quiero probar el curso y que si quieren tomar una unidad solo una unidad para que me digan que entendieron que no entendieron y ya esa es una forma de hacerlo entonces yo puedo si tengo la posibilidad de tener estudiantes así de comprometidos que quieran por lo menos sentarse a mirar una unidad y a decirme si para ellos tiene o no tiene sentido todo eso que está ahí definido la otra opción es cuando uno diseña un curso pues ya tiene todos los elementos ya tiene todas las guías todas las propuestas de secuencia didáctica una prueba piloto es pedirle a un par o sea a otro profesor que conoce el tema conoce la materia que haga un análisis crítico una revisión crítica de esa propuesta curricular para que le diga a uno mira no hagas esto porque te vas a enredar yo lo he intentado y eso no funciona porque recuerden que en el diseño curricular pues esto no es una ciencia exacta entonces uno puede suponer como decía ahora Carlos que la práctica se hace en tres horas y alguien que ya ha tenido muchas experiencias le dice a uno hombre estás subestimando el tiempo los estudiantes en esa práctica se te van a demorar cinco y no tres como estás diciendo revísalo porque seguramente no van a poder hacer todo eso entonces hacer una prueba piloto es o yo le pido a otro profesor experto que se siente y analice críticamente mi propuesta de diseño o puedo encontrar un grupo de estudiantes por ejemplo en el caso de Carlos uno podría decir pues voy a pilotear esta prueba y voy a llamar a unos estudiantes en la universidad tenemos muchos estudiantes monitores y les voy a decir que ellos se sienten y hagan la prueba a ver qué pasa yo no estoy tan seguro que la puedan hacer que sepan calibrar que sepan hacer entonces empieza ellos a tratar de hacer la práctica y uno a mirar a ver qué está pasando allí eso es hacer una prueba piloto del curso hay momentos en los cuales no se puede hacer no siempre puedo hacer una prueba piloto pero ese es uno de los ideales poderlo pilotear antes de entregar ¿sí? por ejemplo en la universidad para que lo entiendan nosotros cuando hacemos diseño curricular en lo virtual que es tan complicado tan complejo que esa es una de las diferencias entre la educación virtual y la educación presencial en la educación presencial cuando yo estoy en un salón de clase ustedes ven que los profesores corrigen sobre la marcha muchas cosas los profesores con mucho experticio mucha experiencia llegan al salón de clase y se dan cuenta que algo no está funcionando y el profesor por su trayectoria es capaz de corregir el rumbo o sea mentalmente rediseña hace ajustes rápido y cambia los ejercicios hace una cosa hace lo otro cuando se está en un trabajo virtual no es tan fácil darse cuenta que de pronto las cosas no están funcionando no se pueden arreglar sobre la marcha entonces es muy difícil y una vez que un curso está montado casi que se va de esa manera entonces nosotros lo que hacemos en la universidad es que cuando ya el curso está diseñado lo ofrecemos el curso virtual lo ofrecemos gratuito o sea lo sacamos y lo ponemos e invitamos a algunas personas que están inscritas en nuestras bases de datos y le decimos tenemos un curso sobre no sé sobre ética o un curso sobre tal cosa usted está interesado en tomarlo no vale nada pero tiene que tomarlo con juicio y tiene que darme la retroalimentación son lo que se llama un curso en versión beta o sea usted me lo prueba yo se lo doy gratis pero usted me dice que no funcionó que no le gustó con base en eso se hacen los ajustes a los cursos nosotros piloteamos los virtuales sobre todo se pilotean de esa manera es claro que es hacer una prueba piloto de un curso si está bien la claridad y también está claro que no siempre hay que hacerlo hay profesores que tienen mucha experticia diseñando ya uno dice si voy a trabajar con un método de problemas y yo digo ah no si en tres horas lo hacen y seguramente lo hacen en tres horas un poquito menos porque tienen tanta experiencia que no necesitan pilotear el curso pero hay veces que uno no está seguro uno dice será que sí será que no será que los estudiantes pueden será que el tiempo es yo creo que sí pero mejor le pregunto a otro profesor le pregunto a un colega que me diga cuando ha trabajado de esa forma si le alcanza el tiempo si no le alcanza o yo le voy a pedir que vayan a la biblioteca y busquen en las bases de datos y hagan esto y el otro profesor me puede decir no, no hagas eso que se te van a perder o si vas a hacer eso a llamar a la biblioteca a decirles que los estudiantes van a ir a esto para que ellos estén muy atentos y ayuden a los estudiantes a buscar y encontrar rápidamente lo que necesitan entonces ese tipo de cosas son las que le da a uno la prueba piloto le permite a uno hacer el afinamiento final ¿sí? ¿claro? profe de pronto en mi caso yo que trabajo en un colegio nosotros trabajamos por núcleos y por áreas y mi área es la de inglés nosotros en cada periodo los docentes nosotros somos como más o menos 20 más de 20 de inglés y tenemos esos profesores tenemos un líder de área ese líder de área se encarga dos veces en el periodo de revisar una clase esa revisión que nos hace el líder es para digamos para constatar de que se está trabajando la metodología que se quiere desde la caja y también como para mirar el orden que cada profesor lleva de la secuencia didáctica ¿sí? no, esa ya caería en la fase de evaluación o sea ahí están evaluando está evaluando la calidad del diseño curricular y de la puesta en escena de ese diseño curricular porque ya está sobre la operación es decir sobre cuando ya estoy dictando el curso ya ahí no es prueba piloto ya ahí es evaluación o sea si yo invito a un profesor externo o en la institución está definido que va a haber profesores pares que van a ir a la clase a observar eso ya cae en la fase de evaluación ¿sí? o sea esa evaluación se me va a dar información para mejorar las siguientes clases o para mejorar el curso del próximo año pero ya no es pilotaje porque ya está en ejecución el pilotaje se hace antes de ¿sí? antes de poner en operación el curso yo lo piloteo para darme cuenta si va a funcionar o no va a funcionar ¿sí? ok entonces nosotros no hacemos plan piloto no casi nadie hace plan piloto no te preocupes la mayoría de la gente no hace o no hacemos plan piloto plan piloto hacen las instituciones cuando se hace análisis cruzado entonces tú Luz Estela diseñas el curso de inglés para grado cuarto y uno de tus colegas diseña inglés para grado tercero entonces se intercambian los diseños y tú le das retroalimentación diciéndole mira aquí te puede molestar esto aquí te puede pasar revísalo ahí lo estás piloteando estás piloteando un poco el diseño en términos de la experticia que tiene otro profesor diciéndote pues no sé es muy arriesgado lo que quieres hacer aquí pero bueno inténtalo pero ten cuidado por lo menos en esta unidad pon cuidado porque se te puede pasar esto entonces ya tienes algunas pistas lo estás piloteando y tienes algunas pistas pero todavía ni siquiera has empezado a dictar el curso sí ya entendí sí eso es pilotearlo es que cuando yo hago diseño yo puedo creer que me quedó perfecto mi diseño bueno pero alguien me tiene que decir que no y quién me lo puede decir pues lo piloteo con otro colega o lo piloteo con estudiantes pero no son los estudiantes que voy a tener ya en el curso curso formal sino unos que yo invité o yo puedo llamar a algunos estudiantes por ejemplo cuando nosotros queremos hacer algunas encuestas eso lo aprendimos hace pues hace algunos años pero uno era feliz diciendo ah vamos a hacer una encuesta y aplicamos estas encuestas a los estudiantes para no sé cuántas cosas y a veces uno se lleva unas sorpresas con la información que salía de las encuestas hasta que alguien nos dijo no venga o sea ustedes están cometiendo un error siempre que diseñen una encuesta piloteela con un grupo de estudiantes entonces pilotearla con un grupo de estudiantes es llamar a los estudiantes y decirles aquí está la encuesta lea la encuesta y dígame qué preguntas no entiende no me conteste la encuesta dígame qué no entiende y qué no entiende entonces los estudiantes lean y decían profe yo no entiendo esa pregunta entonces si el estudiante no entiende la pregunta lo que él responde no tiene sentido entonces eso es pilotear algo que alguien le diga no entiende usted qué quiere hacer ¿sí? ajá profesor usted acaba de hablar me dio dentro de su última intervención una palabra que dijo evaluación uno generalmente ve en cualquier curso pues que durante el proceso hay un río ahí que durante el proceso uno pues hace evaluación formativa que es como pues como para entender si la gente está comprendiendo al final puede haber una evaluación sumativa como evaluación general me imagino que como antes hacían los exámenes finales pero la evaluación del modelo instruccionario del facilitador o por ejemplo en las universidades o aquí en las empresas siempre lo hacen es cuando termina el curso eso no debería ser es durante porque cuando el curso ya está quemado pues a los que tomaron este curso de ocho sesiones y al final no les pareció no aprendieron no estuvieron de acuerdo pues ya está quemado sirve para corregir el siguiente pero ¿y estos? sí de acuerdo uno la evaluación que es la última fase uno debería tener la evaluación en tres momentos antes que es la que hace uno con el pilotaje porque el pilotaje realmente está haciendo una evaluación ¿cierto? o sea aunque el pilotaje está en la fase de alistamiento o de de implementación también puede hacer evaluación entonces el pilotaje es la primera evaluación es la primera evaluación entonces uno debería tener una evaluación antes de dictar el curso una evaluación en el durante que es el caso de la profesora que dijo no esto no está funcionando y tengo que rediseñarlo eso es una evaluación en el durante donde uno dice no 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 esto quedó malo o las condiciones no se dieron o sea me llegó un grupo que sabía más o que sabía menos y por lo tanto la propuesta que está aquí no tiene sentido para ello no tiene sentido pero eso es la evaluación del profesor ah sí claro pero es que en este ejercicio cuando hablamos de evaluación valen todos los mecanismos de evaluación la que la que me hace un grupo externo previamente que puede ser un par o un grupo de estudiantes la que el profesor hace durante el proceso porque él se puede dar cuenta durante el proceso que no está funcionando o lo que nos decía ahora Luz Estela que seguramente van estudiantes van profesores pares a observar la clase para ver cómo se está llevando la secuencia didáctica esa es una evaluación durante y al final debería haber un ejercicio reflexivo del profesor haciendo una evaluación y uno podría aplicar también encuestas de satisfacción a los estudiantes no de resultado de ellos sino bueno durante lo que se hace aquí en los cursos al final que ustedes califican y dicen el profesor me gustó no me gustó llegué a los objetivos de aprendizaje los materiales eran malos muy buenos ¿por qué por ejemplo la universidad no tiene una evaluación durante por ejemplo terminando la segunda unidad por ejemplo la primera unidad para validar un nivel de satisfacción ¿no es válido? no, sí podría ser válido lo que pasa es que cuando tienes dos mil y pico de cursos en pregrado y ponle seiscientos setecientos cursos corriendo en posgrado se te vuelve poco poco probable que puedas hacer una evaluación de tantos cursos al mismo tiempo ¿sí? no te funciona porque tienes muchísimos cursos corriendo ¿sí? entonces allí lo que nosotros hemos dicho es que quien hace la evaluación en el durante es el profesor en un ejercicio reflexivo ¿sí? y los estudiantes pueden hacer algo y es si en un momento dado no están satisfechos pues pueden recurrir al director del programa y decirle mire este curso no va para ningún lado y ya el director pues llama la atención al profesor y le pregunta ¿qué pasa en el curso? ¿por qué está pasando eso? ¿claro? bueno muy bien vamos entonces a continuar un poco quiero ahora pues rápidamente cerrar esta discusión de de Adi ¿están viendo mi pantalla? sí, profe sí, profe sí, profe bueno entonces uno aquí podría hacerse una pregunta y es bueno ¿y por qué tener un marco de referencia? ¿y por qué no usar un modelo propio? o sea un modelo y usar más bien algo que nosotros llamamos marco de referencia entonces si ustedes miran en la literatura y una de las lecturas que está ahí es se han desarrollado muchos muchos son muchos modelos de diseño curricular uno es más simple uno es más complejo con muchas técnicas pero realmente no existe el modelo de diseño curricular en ese sentido pues creemos que una formación a nivel de maestría es más más relevante el que nosotros entendamos el pensamiento curricular alrededor de un marco de referencia los marcos de referencia tienen la ventaja de que no me encasillan yo los puedo usar dependiendo de las circunstancias dependiendo del contexto dependiendo del tipo de curso que me piden que diseñe por eso trabajamos más con un marco de referencia y no con un modelo porque yo les podría decir no vamos a trabajar con el modelo de Gagne o vamos a trabajar con el modelo de Tyler o no vamos a trabajar con el modelo de Dick Kankarey o con cualquiera el de Gustafs o cualquiera o sea hay miles miles o sea si ustedes ponen en internet eso sale ni sale ni sale en modelos hay algunas metas teorías que han hecho ejercicios de tomar todos esos modelos y cruzarlos contra el marco de referencia y al final son capaces de mostrar como la gran mayoría de esos modelos cumplen más o menos el marco de referencia no tienen todos los pasos como el ejercicio que yo les plantee entonces algunos modelos de la fase de análisis solo hacen dos de las tareas de la fase de diseño hacen una en fin van tomando algunos de los pasos y entonces después de haber revisado todo eso hemos optado por trabajemos mejor con marcos de referencia incluso internamente en la universidad trabajamos con el marco de referencia ADI aunque pues cuando lo aplicamos lo aplicamos más instrumentalmente y no entramos en este debate teórico de si es un modelo o es un marco ¿de dónde surge ADI para que entendamos? y aquí es una de las cosas que uno tiene que entender que la educación o lo que nosotros hoy hacemos en educación ha tomado prestado de otros campos disciplinares muchos de los conceptos técnicas y modelos por darles un ejemplo cuando se habla de objetivos de aprendizaje la palabra objetivo es propia de la educación o la palabra objetivo o el concepto objetivo será un concepto prestado ¿ustedes qué dicen? viene es con referencia a lo militar ¿no? creo que no a los textos decían los objetivos vienen con respecto al mundo industrial la palabra objetivo surgió con la revolución industrial a comienzos del siglo pasado y entonces a partir de que se empezó a hablar de objetivo como algo que yo tengo que lograr o alcanzar pues alguien habló de los objetivos de la educación y eso aparece por primera vez por allá en una propuesta de Bobit en un documento que se llama el currículo entonces muchos de los conceptos o de los términos que hoy usamos en educación realmente no fueron inventados para la educación sino que han sido tomados prestados con el gran problema de que algunos de ellos no se han adaptado correctamente entonces se interpretan de forma incorrecta y no se trabajan como debería ser entonces cuando uno plantea y piensa en los modelos de diseño curricular uno dice esos modelos que se diseñaron los primeros modelos que aparecieron porque se hicieron y entonces están basados fundamentalmente en una premisa y es que la educación podía ser manejada como un modelo prescriptivo y que como tal entonces yo lo tenía que planificar miren que el concepto de planificación no es de la educación volvemos a lo mismo cuando se habló por planificación de planificación en el mundo cuando el hombre tuvo que organizar o la sociedad tuvo que organizar y anticipar lo que iba a pasar entonces cuando vienen los contextos de las guerras mundiales pues había que planificar todo porque ya había incertidumbre entonces las planificaciones se hacen para poder atender las incertidumbres entonces los modelos de diseño curricular estaban pensados para poder de alguna manera hacer de forma ordenada y sistémica un proceso que era el que había existido por muchos siglos que era el proceso educativo entonces lo que dijeron es ah el proceso educativo se puede asimilar a un proceso que se tiene que volver eficiente que hay que planificarlo y que hay que ordenarlo y por lo tanto para poder hacer eso hay que tener un modelo que me permita hacer eso o un esquema que me permita hacer eso entonces empezaron a aparecer los primeros modelos empezaron a aparecer muchos modelos el modelo de Gagné el de Taylor el de el de el de Tava o sea hay muchos modelos que son previos al ADI ¿sí? este modelo fue fue un modelo solicitado por el ejército de los Estados Unidos y fue un modelo que desarrollaron expertos en pedagogía y en didáctica para desarrollar de forma eficiente los esquemas de entrenamiento de los soldados y de las líneas de mando del ejército de los Estados Unidos entonces se crea este modelo para que ellos puedan diseñar correctamente sus procesos formativos ese modelo algo bien importante es que ese modelo empieza siendo un modelo secuencial y ya solo a mediados de la década de los 80 se dieron cuenta que el modelo tenía que ser un modelo más dinámico o sea que el modelo no podía ser voy del paso 1 al paso 2 y del paso 2 al paso 3 sino que era un modelo que tenía idas y retornos en la medida en que se iba avanzando y es ahí donde este modelo toma una estructura como lo que aparece en la siguiente imagen entonces miren que aquí no hay un modelo lineal sino que hay un modelo de interacción entre la fase circular exacto o sea lo que esto nos quiere decir es que yo puedo estar incluso en un momento en una fase de desarrollo y tener que volverme a la fase de análisis o yo puedo estar en la fase de implementación y darme cuenta que algo quedó mal hecho en diseño entonces es un modelo que va y viene es un modelo que tiene interacciones entre ellos que tienen áreas que se cruzan y se interrelacionan muy fuertemente y que incluso no tengo que ir en esa secuencia yo puedo pasar de análisis sin tener que ir a una fase de diseño muy estricta porque digo no en estas circunstancias para este programa que me están pidiendo de 9 horas yo voy de análisis directo a desarrollo no necesito diseño entonces ya va a depender de la experticia de la persona el poder tomar la decisión de qué es lo que le sirve el marco de referencia para hacer su ejercicio eso solo arranca en la década de los 80 donde ellos se dan cuenta que diseñar para un proceso educativo no es un proceso lineal sino que es un proceso dinámico permanente de construcción todo el tiempo y ya el acrónimo con el que lo conocemos hoy solo es de la década de los 90 de mitad de los 90 en el año 95 fue que bautizaron el modelo como modelo A donde ya claramente lo bautizaron de acuerdo con las fases a partir de allí entonces el modelo se ha vuelto un modelo que algunos llaman modelo y otros lo llamamos marco de referencia es decir algunos lo toman como ese es el modelo y esos son los 20 pasos y hay que hacer los 20 pasos otros decimos no eso es un marco de referencia que me da unas guías que tiene un mundo de pasos y yo decidiré yo decido yo diseñador decido qué pasos hago y qué no por ejemplo yo puedo decidir que no necesito prueba piloto pues no hago prueba piloto pero yo diseñador experto soy el que digo qué me sirve y qué no me sirve aquí es claro entonces la diferencia entre modelo y marco de referencia bien por eso entonces la propuesta de que usémoslo como un marco de referencia no quiere decir que ustedes lo tengan que usar todo el tiempo solo lo usarán cuando requieran algunos de esos pasos bien esta es entonces la propuesta y vamos a entrar a ver cuáles son las intenciones de cada una de las fases qué es lo que vamos a hacer a lo largo del curso nos vamos a detener ya en cada fase y vamos a entender cada fase y vamos a aplicar la fase a hacer un diseño entonces el ejercicio de este curso es hacer un diseño curricular de una propuesta formativa de corta duración entonces cada uno de ustedes va a empezar en cuál es la necesidad que tiene para un grupo de interés en la institución o en la organización en la cual está y vamos a diseñar esa propuesta vamos a analizar primero la propuesta luego la vamos a diseñar luego la vamos a desarrollar y finalmente la vamos a implementar implementar en el sentido como lo vamos a ver ahora de alistamiento no de dictar la clase porque no alcanzamos a hacerlo bien entonces la fase de análisis su gran intención es poder detectar la necesidad formativa y el problema entonces ya como lo planteaba Humberto del Conincio cuál es la diferencia entre el problema y la necesidad formativa el problema es algo que yo estoy viendo yo veo que mis gerentes no toman buenas decisiones ah listo eso es un problema la pregunta es ese problema se puede resolver formando la gente así se puede resolver formando la gente porque a veces hay problemas que se resuelven no necesariamente por una por formación de gente ¿de acuerdo? ese problema se puede resolver comprando tecnología o se puede resolver no sé contratando otra persona entonces no siempre es el problema me da una necesidad formativa entonces lo primero que yo tengo que aprender es identificar cuál es el problema y por qué ese problema se resuelve con un programa de formación y entonces en ese ejercicio de hacer eso pues hay una serie de pasos o de tareas que nos recomiendan y es lo que vamos a ver a continuación entonces lo primero es entender esa situación una vez que yo digo sí ese es un problema y hay una propuesta formativa y es viable hacerlo y por qué es viable hacerlo porque yo tengo ¿sí? ¿por qué es viable hacerlo? porque tengo un tiempo limitado me dicen es un programa para 20 horas y yo digo en 20 horas sí puedo cerrar la brecha en 20 horas la gente puede aprender lo que tiene que aprender y además tengo los recursos para hacerlo entonces digo perfecto podemos hacer el programa formativo ya entonces está definido el problema está definida la apuesta en términos de voy a hacer un programa que da cuenta de esta competencia viene ahora la fase de diseño la fase de diseño es la fase de la estructura no del detalle entonces en la fase de diseño yo lo que digo es ese problema se resuelve si yo trabajo esto en dos módulos o en tres módulos o en diez prácticas ¿sí? yo tengo que decir ¿sí? que ¿cómo es que voy a enfrentar ese problema formativo? o alguien puede decir este problema formativo se resuelve trabajando con un proyecto vamos a trabajar un proyecto entonces voy a trabajar con un proyecto o alguien puede decir no a mí me funcionaría mejor la solución a este problema trabajando fundamentalmente con dos grandes problemas que van a enfrentar los estudiantes va a haber un problema A que los aproxima y luego va a haber un problema B que acaba de complementar entonces lo trabajo bajo la metodología o el enfoque por problemas entonces miren que la fase de diseño es preguntarnos por la estructura no es preguntarnos por los detalles sino solo por la estructura ¿sí? hay personas que hacen una una analogía entre el diseñador curricular y el arquitecto y entonces si uno quisiera en este momento hacer una abstracción mental y decir bueno entonces entendemos cuál es el papel que juega un arquitecto entonces vamos a la fase de análisis un arquitecto pues es llamado por una persona en un momento dado que requiere que le construyan una casa o un edificio o lo que sea o un estadero con piscina lo que quiera entonces llama al arquitecto y le dice yo tengo un problema o yo tengo una necesidad y es función del arquitecto tratar de indagar cuáles son ¿sí? esas necesidades formativas o esas necesidades de vivienda que tiene esa persona y hacer un análisis de viabilidad muy rápido el primer análisis de viabilidad que hará un arquitecto es entiendo usted quiere una casa de estas dimensiones o usted quiere un edificio de estas dimensiones o usted quiere una oficina con estas características la primera pregunta que normalmente le va a hacer un arquitecto es decir dígame cuánta plata tiene porque lo que usted me está pidiendo vale sin haber hecho cuentas detalladas pero puede estar entre tanto y tanto entonces si la persona dice no yo solo tengo tanto el arquitecto le puede decir me da mucha pena pero con esa plata usted no puede construir eso entonces lo primero es entender la necesidad que es lo que hace el arquitecto y hacer un primer análisis de viabilidad para qué para no ponerse a hacer planos y diseños para que luego la persona le diga ah muy bonito su diseño pero yo no tengo cómo hacer eso una vez que el arquitecto entiende la situación en el análisis viene a hacer el diseño y lo primero que él hace cuando diseña es definir la estructura de lo que se le va a construir no los detalles entonces le muestra esquemáticamente y le dice bueno sí podemos hacer una casa y aquí está más o menos la distribución y entonces allí en ese momento vuelve y se hace un análisis de validación un análisis de revisión con el cliente y entonces el cliente dice no me parece la cocina quedó muy pequeña el garaje quedó muy grande la sala yo no voy a hacer fiesta porque ponemos una sala tan gigante o sea ahí empieza una discusión de cómo esos espacios se van a reacomodar dependiendo de los intereses y las necesidades bien eso hace también un diseñador curricular él piensa las estructuras y dice bueno yo voy a trabajar esto en cuatro unidades pero luego puedo hacer un análisis crítico y decir bueno no realmente para qué necesito cuatro unidades esto es muy corto esto lo puedo hacer en dos puedo fusionar esto o lo que decía Carlos ahora allí es práctica la pregunta de si yo requiero tantas diez prácticas no será que la persona logra las competencias con seis miren que aquí hay un elemento fundamental y es que se define la estructura pedagógica y allí ustedes saben que la pedagogía da cuenta del para qué bueno para qué es que vamos a hacer esto ah ya entiendo si recordamos que vamos a formar una persona aquí que piensa críticamente ah listo y entonces eso que yo quiero hacer si se puede hacer con estas tres unidades si con tres unidades se puede lograr que la persona llegue a una capacidad de pensar críticamente entonces el diseño no da más cuenta que sino de esos elementos para que lo entendamos un poco ustedes cuando han recibido una oferta formativa supongamos que ustedes se interesaron ustedes se interesaron en esta maestría ¿cierto? o estaban interesados en hacer una maestría cuando uno va a mirar en los folletos o a mirar en los portales ¿qué es lo que uno normalmente encuentre en un folleto? el resultado del diseño no más ¿qué es lo que va a encontrar? le van a decir que le están ofreciendo un programa de maestría que dura dos años que va estar conformado por 12 materias 14 materias que está distribuido en tres o en cuatro semestres que va a tomar tantas materias por semestre que el enfoque pedagógico didáctico va a ser experiencial trabajando de tal manera con presencialidad en el campus o virtual ¿sí? y le dicen cómo va a ser la evaluación o sea vamos a evaluar con trabajos con exámenes eso es fundamentalmente lo que es el diseño miren que cuando ustedes observan esa propuesta formativa en los folletos ahí no van a entrar nunca con muy pocas excepciones en un folleto se van a encontrar que ustedes digan yo quiero ver qué es lo que voy a aprender el curso de didáctica ¿no? a usted ahí no le dicen qué es lo que va a ver o aprender exactamente en detalle y qué temas va a trabajar el curso de didáctica pues el diseño lo que me muestra es esa estructura macro de lo que va a ser mi programa ¿ya es claro qué es diseño? sí cuando alguien ve un sílabo de un curso ahí está viendo solo el diseño porque ahí lo que le dicen es este curso va a tener 64 horas de clase va a tener unos objetivos generales de aprendizaje y va a tener 4 unidades o 3 unidades se va a evaluar de esta manera y el enfoque pedagógico es por casos por problemas por aprendizaje por servicio aprendizaje por no sé cuántas cosas pero si uno quiere entrar al detalle de qué voy a ver en cada unidad no todos los programas tienen esos elementos eso es solo la parte estructural eso es hacer diseño solo la estructura una vez que la estructura ha sido aprobada que uno dice si esa estructura me suena parece que funciona me voy entonces al desarrollo y ya el desarrollo ya el desarrollo consiste en ponerle detalle a cada uno de los elementos de la estructura volviendo al arquitecto ya una vez que el cliente le dice sí sabe que me parece bien la distribución entonces ahora el arquitecto se viene y ya le pone los detalles a cada elemento entonces ya va a decir bueno entonces vamos a construir vamos a trabajar de la siguiente manera vamos a tener en esta habitación vamos a poner ventana aquí ventana allá vamos a poner la orientación del mueble donde va a ir el televisor va para acá el closet va para acá en la sala la voy a orientar así o sea empieza a poner todos los detalles y en ese diagrama que él va haciendo empiezan a aparecer esquemáticamente cada uno de los elementos que está allí ¿sí? entonces en la fase de desarrollo el arquitecto ya entra en un mayor nivel de detalle nosotros como arquitectos curriculares lo que hacemos entonces es tomar cada unidad y preguntarnos bueno en esta unidad qué es lo que va a aprender el estudiante perfecto y ese qué lo tenemos con los objetivos entonces decimos ah qué va a aprender va a aprender a hacer tal cosa y luego me tengo que preguntar ¿y cómo? ah entonces tengo que decir lo va a aprender mediante esta secuencia didáctica entonces ahí yo como profesor diseñador es el ahí es donde yo tengo la oportunidad de decir ah entonces voy a trabajar mediante un enfoque basado en problemas o mediante un enfoque basado en casos o mediante trabajo colaborativo o mediante un ejercicio de investigación acción él va a ir va a investigar y luego va a tratar de resolver el problema en fin yo defino el cómo pero también defino cómo me doy cuenta si los estudiantes aprendieron lo que tenían que aprender en la unidad entonces también defino el cómo evalúo no cómo califico cómo evalúo si aprendieron entonces yo digo ah yo me doy cuenta si aprendieron por las soluciones que me plantean al problema por este tipo de cosas entonces yo defino los cómo entonces mire que desarrollar es ponerle detalle a cada uno de los elementos de la estructura o sea ya es mostrar con mayor precisión y claridad qué es lo que va a pasar en el proceso de enseñanza aprendizaje es decir el cómo se va a realizar el proceso de enseñanza aprendizaje ya cuando vamos a la fase de implementación si estamos hablando de un arquitecto entonces los arquitectos para que el cliente pueda realmente tener una buena visión de lo que va a ser su casa construye una maqueta obviamente antes las maquetas los arquitectos tenían que hacer la maqueta con con estructuras de cartón o sea te lo hacen a escala y ya podías ver la maqueta en detalle la distribución los espacios las áreas de circulación porque allí cuando yo lo veo ya en detalle yo digo ah mire pero por aquí hay una circulación obstruida o esto no tiene una visual bonita hoy en día pues ya no lo hacen sobre papel sobre cartón sino que lo hacen con software incluso ya hay cosas más sofisticadas como realidad virtual donde con unas gafas la persona casi que puede estar dentro de la casa que le van a construir y mirarla y pararse y hacer no hay cuantas cosas eso sería implementar la casa pero miren que todavía no la han construido solo le están haciendo la prueba piloto le están haciendo una validación prueba piloto donde con una maqueta yo me doy cuenta si realmente esa es la casa o esa es la piscina que quiere el cliente o esa es la oficina que quiere el cliente yo allí con eso ya puedo pilotear y decir no sabe qué me parece que quedó un espacio muy grande o quedó un espacio muy pequeño o no me gusta la manera como se ve la luz como entra la luz en fin cuando yo estoy hablando de implementar en diseño curricular aquí es donde yo elaboro ya los videos explicativos elaboro los recursos elaboro la guía porque yo digo ah voy a tener una guía paso a paso para decirle al estudiante qué tiene que hacer o si esto va a estar soportado en un LMS pues monto todo el curso en el LMS o en una plataforma web para que quien haga la prueba piloto me diga ah sí y si yo necesito que este curso esté trabajado por varios docentes pues allí lo que hacemos fundamentalmente es entreno a los docentes para que entiendan cuál es la propuesta de diseño curricular eso es realmente lo que es ya implementación y finalmente en la fase de evaluación es una evaluación de la pertinencia de ese diseño entonces yo puedo hacer una evaluación previa donde ya está hecho el diseño esa validación de la prueba piloto me puede dar la pertinencia de la propuesta o yo puedo invitar a un par y decirle ven revísame mi propuesta de diseño y dime qué te parece también hay una durante que es por percepción de satisfacción de los usuarios con la propuesta de diseño entonces en el durante como nos decía Humberto por qué en la cuarta clase o en la tercera clase no hacemos bueno se puede hacer yo puedo correr una encuesta de satisfacción o sea cómo vamos con el curso les parece cambiamos algo no lo cambiamos o sea qué tan satisfechos están ustedes y finalmente hay una evaluación post que es ya la interpretación de los resultados o sea yo puedo evaluar cuando termine el curso bueno cómo le fue a los estudiantes aprendieron o no aprendieron no qué notas sacaron porque es posible que todos saquen 5 pero pueden haber sacado 5 y no aprender nada o todos pueden haber sacado notas muy regulares todos quedaron con notas de 3 3 1 3 2 pero uno dice oh pero ellos se aprendieron o sea si saben de diseño lo que pasa es que yo soy mala gente y les puse 3 pero bueno o sea no tiene nada que ver la nota con la evaluación y entonces allí yo tengo realmente una evaluación del proceso que me permite a mí poder hacer ajustes y mejoras para la siguiente versión del curso esas son las 5 grandes fases sí pero como les digo es un marco de referencia no es que siempre tengamos que hacer todos estos pasos o tareas que están aquí solo vamos a hacer algunas de ellas de acuerdo de hecho hay autores que ya no lo llaman A, D, D, I, E sino solo A, D, E o una sola D juntan la fase de diseño y la fase de desarrollo sí eso que quiere decir pues que hay personas que asumen que entre diseño y desarrollo la la diferenciación es muy sutil y que no tiene mucho sentido partir eso así y entonces solo se quedan con una fase que la llaman análisis más diseño desarrollo más diseño implementación y evaluación eso entonces es lo que es el marco de referencia y con lo cual vamos a trabajar a lo largo de este entonces aquí en este momento la idea es que nos metamos a la fase de análisis del diseño curricular ¿listo? Pregunta hasta aquí ¿quedo clara la explicación de lo que es el modelo? Bueno muy bien Perdón le hago una pregunta cuando uno hace digamos la evaluación del curso es esta o sea hay una partecita dentro del desarrollo y esa otra fase de evaluación es de todo el diseño Sí o sea en la fase de desarrollo yo lo que defino es cómo voy a evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje es decir cómo voy a evaluar si mis estudiantes aprendieron o no aprendieron que el cómo evaluar me da pistas a mí de qué no quedó bien hecho pero también me permite al final dar una nota porque ustedes saben que yo al final tengo que dar una nota o tengo que dar una aprobada no siempre no hay nota a veces le digo al estudiante usted ya aprobó usted ya logró la competencia entonces en la fase de desarrollo yo me pienso los mecanismos de evaluación del proceso es decir cuando ya lo tenga en operación cuando ya el curso se esté dictando cómo me voy a dar cuenta yo si mis estudiantes aprendieron o no aprendieron ah bueno entonces le voy a pedir una tarea les voy a hacer un examen voy a hacer un proyecto y voy a evaluar a partir de los resultados de esos insumos o sea que una cosa es la evaluación del aprendizaje entonces y la otra cosa es la evaluación del diseño sí son dos cosas distintas lo que pasa es que la evaluación del aprendizaje ya cuando la miro integralmente de todo el curso al final al final si los estudiantes no aprendieron de quién es la culpa solo de los estudiantes o solo del profesor pues el profesor el diseño de ambos de ambos también porque uno también puede tener estudiantes que no estén nada motivados tocaría mirar por qué los estudiantes que no tenían los pre saberes entonces la culpa no es mía sino que este curso está diseñado para unos estudiantes que deben llegar supongamos que yo soy el profesor que doy física cuántica y si los estudiantes que me llegan al curso de física cuántica no tienen los pre saberes básicos de física pues por más que yo intente no van a entender absolutamente nada de la física cuántica puedo bajarle todo el nivel que quiera pero para poder entrar al curso de física cuántica se requieren unos pre saberes o en el caso de Juana que nos contaba ahora el curso más avanzado de finanzas cuál es Juana pues sería como proyectos de decisión ya pues de evaluación de proyectos exacto entonces un estudiante que llegue a ese curso que no haya visto un curso básico de costos o de contabilidad pues puedes hacer todo lo que quieras puedes volverte un mago que ese estudiante no va a aprender porque no tiene los pre saberes si es claro entonces no siempre es culpa no siempre es culpa del diseño a veces es porque llegan estudiantes que no tienen los pre saberes ¿por qué? por algún error en la secuencia de formación de ese estudiante porque alguien lo dejó brincarse prerequisitos que son los que dan los pre saberes entonces cuando yo llego al final y me encuentro que mis estudiantes no aprendieron yo tengo que volverme y preguntarme ¿será que el diseño curricular no era adecuado? yo no hice las cosas el cómo que yo había pensado en ese diseño curricular no funcionó y sí puedo tener una gran una gran parte de culpa pero también pues obviamente no toda la culpa no siempre toda la culpa es del profesor pero en la mayoría de los casos los profesores tenemos mucho de culpa de que los estudiantes no ofenden ¿no? pero es por este ejercicio de diseño por lo menos los estudiantes tienen a quien culpar ah bueno sí también sí de acuerdo entonces sí es claro lo de la evaluación o sea cuando yo estoy en la fase de desarrollo estoy pensando en cómo evalúo la aprendizaje de mis estudiantes pero esos resultados también me permiten a mí saber si mi propuesta de diseño curricular era correcta de hecho incluso una de las cosas que podía estar mal diseñada en la evaluación puede que todo lo demás estaba bien pero yo diseñé mal la evaluación y pasa bastante que los profesores diseñan mal la evaluación o sea la evaluación no da cuenta de los saberes no da cuenta de lo que el profesor que los estudiantes han debido lograr o han tenido que lograr ¿listo? sí no y en esa en esa evaluación pues de todo de todo el diseño que se hizo pues de todo el modelo pues es es de todas las etapas o sea puede ser que vimos que falló en alguna de las etapas que repercutió en la siguiente exacto exacto es posible que la etapa es posible que la falla estuvo en la primera unidad que era clave para entender la cuatro y la cinco y entonces claro si fallé desde la uno pues la cuatro y la cinco ya son un desastre ¿sí? sí porque el proceso de aprendizaje es un proceso encadenado o sea una de las cosas que hay que entender que a veces nosotros desatendemos mucho es que aprender significa ir construyendo e ir estableciendo relaciones aprender no es meter información desconectada entonces si yo no aprendo bien una unidad si yo no aprendo los saberes de esa unidad de ahí en adelante yo voy a tener muchos inconvenientes uno de los grandes problemas que hoy tenemos es que no se aprenden los saberes básicos en matemáticas en los primeros años y de ahí en adelante el estudiante sigue dando traspiés ¿por qué? porque no tiene las bases conceptuales correctas para poder seguir construyendo el saber matemático que se requiere para resolver muchos problemas bueno muy bien vamos entonces a la fase de análisis que es ya nuestra segunda unidad del curso y nos vamos a detener un poquito en esta fase de análisis que es lo que vamos a trabajar hoy un rato para entender las llamas en detalle y a partir de entender la fase vamos a hacer un primer ejercicio supuesto simulado para ver si somos capaces de hacer rápidamente los pasos de la fase bien lo primero entonces es que el propósito de esta fase es poder formular una propuesta educativa que resuelva las necesidades de formación para un grupo de interés lo primero entonces que yo tengo que tener claro es que yo tengo que establecer cuáles son las necesidades de información para el grupo de interés seleccionado y aquí vamos a lo primero que hay que tener claro es que es eso de un grupo de interés seleccionado entonces uno es el grupo que determina el problema y otro es el grupo de interés seleccionado me explico las directivas de una institución educativa plantean que su proyecto educativo habla de que los estudiantes van a desarrollar competencias comunicativas entonces la pregunta ahí es ¿quiénes son el grupo de interés las directivas o los estudiantes? los estudiantes los estudiantes los estudiantes claro entonces el grupo de interés para el cual se requiere la necesidad formativa con los estudiantes pero el que está planteando la situación problema son los directivos entonces yo tengo que empezar a entender quién me planteó el problema y quién es el grupo de interés Humberto nos decía ahora es que los gerentes no sé qué quién es el que plantea el problema el gerente de la empresa o el dueño de la empresa o el gerente de la división pero él no es el grupo de interés porque él no es el que va a tomar el curso a quien le voy a dar a quien tiene la necesidad formativa que yo creo porque esa es otra cosa yo tengo que ir a mirar a ver si de verdad eso es una necesidad formativa del grupo de interés ¿listo? entonces una vez que yo tengo clara cuál es la necesidad formativa y del grupo de interés seleccionado y sé que realmente es una necesidad formativa y no es aspiracional como lo vamos a ver más adelante entonces yo formulo el perfil de egreso por competencias hoy vamos a hacer un supuesto de la competencia pero para la próxima clase entonces hay lecturas que ustedes van a abordar y vamos a discutir la diferencia entre competencia objetivo logro indicador de logro vamos a jugar un poco con esas palabras que vuelve y juega son palabras prestadas no son palabras del contexto educativo eso es importado es tomado de otros contextos una vez que yo tengo clara cuál es la competencia de egreso voy a caracterizar a mis estudiantes potenciales y para eso se define un perfil de ingreso entonces yo digo van a ser estudiantes de este programa van a ser gerentes de área formados que tienen un MBA y que además saben esto y que saben lo otro entonces yo tengo que decir quiénes son los estudiantes potenciales en teoría qué es lo que deberían saber y qué es lo que no saben eso es lo que se considera definir un perfil de ingreso luego entonces realizamos un análisis de brecha académica para determinar la viabilidad académica lo que ya explicábamos será que puedo resolver la brecha no la puedo resolver y finalmente identificar los recursos requeridos porque voy a tener que determinar la viabilidad del curso de acuerdo a recursos dicho de otra manera los pasos los pasos que yo debo tener son los siguientes primero establecer las necesidades de formación cuál es el problema que enuncia el grupo de interés es realmente un problema o es una aspiración porque uno puede decir no pues es que Humberto tiene una aspiración que los gerentes duelen pero de pronto pues ese no es el problema la pregunta adicional es por qué es importante resolver el problema o qué pasa si no resolvemos el problema o es que si no resolvemos el problema pues no podemos aumentar las ventas o los estudiantes no van a poder resolver este tipo de situación porque no van a aprender a pensar críticamente o los estudiantes luego van a tener muchas dificultades porque no escriben bien o sea por qué realmente eso es un problema porque lo tengo que resolver y entonces aquí me sale un listado de necesidades formativas que describen el problema porque a veces un problema requiere de muchas necesidades formativas a veces un problema no se resuelve con una sola necesidad formativa y yo puedo decir bueno pero es que además pues esto son muchas cosas yo voy a enfocarme solo en esto una vez que ya tengo priorizada la necesidad formativa pues elaboro una propuesta y esa propuesta es decir voy a hacer un programa que se va a llamar así le pongo un nombre bonito atractivo que llame la atención y digo ah y ese programa va a tener esta competencia o competencias de egreso o resultados de aprendizaje objetivo no importa entonces lo segundo es que yo defino bautizo mi propuesta y digo cuál es la competencia que se va a lograr cómo surge la competencia pues si yo digo que los estudiantes no saben escribir entonces la competencia de egreso es que al finalizar mi programa formativo los estudiantes sí saben escribir es decir volteo el problema y lo vuelvo ya una fortaleza o sea digo eso es lo que ellos no saben a cuando termine el programa ellos sí saben esto ¿listo? porque hay veces que uno empieza a patinar y ¿de dónde sabe la competencia de egreso? pues si usted identificó que ese es el problema pues claramente lo que quiere decir es que cuando él termine el curso él ya va a ser capaz de hacer lo que dice el problema luego entonces caracterizo los estudiantes potenciales y digo quiénes serán los estudiantes cuál es el grado de interés y disposición porque a veces no hay interés o no hay disposición de los estudiantes puedo saber cuál es el listado de saberes y estrés ¿cómo se hace esto? ¿cómo identifico? primero ¿cómo identifico a veces el problema de lo que saben o no saben y cómo identifico si yo puedo tener un grupo al cual hacerle preguntas pues puedo hacer encuestas o puedo hacer grupos focales para preguntarles realmente qué saben y qué no saben y por qué para ellos sería interesante o no sería interesante luego realizo entonces el análisis de brecha académica identificando los saberes y estresas y estableciendo si puedo o no cerrar esa brecha y por último hago la viabilidad de los recursos veamos un poco estos dos que son los más complejos el análisis de brecha implica saber implica establecer hoy qué saben las personas que van a entrar a mi curso es decir qué saberes tienen qué actitudes tienen qué destrezas tienen y para poder llegar a un desempeño requerido este programa formativo le da estos saberes estas destrezas y estas actitudes la brecha entonces está dada por la diferencia que hay entre lo que saben hoy y lo que van a saber mañana como lo planteaba Humberto hace un rato o sea ellos no saben hacer esto hoy cuando terminen mi programa ellos van a saber hacer esto es decir es decir que esa brecha esa brecha está dada en términos de falta de conocimientos o falta de disposiciones en el análisis una disposición ahí es como que medio en términos de interés o disposiciones las disposiciones son actitudes y valores ya o sea la persona puede hacer eso pero no está dispuesto a hacerlo entonces yo ¿por qué no quiere hacerlo? ¿qué es lo que no le motiva hacerlo? bien entonces para el análisis de brecha uno dice para establecer la brecha académica es necesario primero establecer los saberes requeridos que debe aprender aprender es agarrar e introducirlos en su estructura mental ¿sí? aprender el participante para lograr la competencia de acuerdo con Perrenud y con Tobón las competencias son procesos complejos que las personas emplean para actuar y resolver problemas y que pueden aportar a la construcción y transformación de la realidad procesos que requieren que la persona integre diversos saberes normalmente son tres grandes saberes el saber ser que es la automotivación la iniciativa el trabajo colaborativo con otros el saber conocer que es observar explicar comprender analizar situaciones y el saber hacer que es un desempeño basado en procedimientos estratégicos entonces uno lo que tiene que identificar es para esa competencia de egreso cuáles son me devuelvo acá para esta competencia que yo dije cuáles son los saberes las destrezas las actitudes que yo espero que la persona tenga una vez que tengo claro eso dada aquí la competencia me dicen que yo tengo que descomponer la competencia en unos saberes requeridos en unos saber conocer en unos saber hacer y en unos saber ser en los grandes saberes no el detalle sino los macrosaberes él tiene que saber la teoría X él tiene que saber que es un flujo de caja él tiene que saber que es un pronóstico de ventas él tiene que saber que es tal cosa ¿qué tiene que saber hacer? ah pues tiene que saber interpretar o analizar un flujo de caja o tiene que saber hacer un plan de promoción no sé qué ¿y qué tiene que saber ser? ah pues él tiene que saber ser proactivo o tiene que saber ser crítico o tiene que saber ser correcto honesto en fin algunos de los valores que necesitamos que él tenga una vez que yo tengo claro ya cuáles son los saber conocer hacer y ser y tengo los saberes requeridos perdón me devuelvo los saberes requeridos yo miro cuál es la magnitud de la brecha entonces la magnitud de la brecha frente a cada saber digo este saber conocer pues respecto de lo que lo respecto de lo que él sabe cuando llegue a mi curso es una brecha compleja es una brecha que se puede resolver es una brecha que va a requerir pues autoestudio o algo así autoestudio o disposición o compromiso entonces yo trato de establecer cuál es esa magnitud de la brecha y el tiempo estimado para cerrar la brecha ¿por qué tengo que tratar de establecer un tiempo estimado para cerrar la brecha? porque al final cuando yo tenga todos los tiempos estimados digo pero es que para cerrar la brecha yo necesitaría 10 horas y no tengo 10 horas o yo necesitaría 100 horas y me están diciendo que mi curso es de 20 no, no se puede ¿es claro? ¿sí? es como 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 por ejemplo en conocer sería como el conocimiento previo que decíamos ahora ¿qué tiene que saber ya? no el conocer el conocer es él va a tener que conocer por ejemplo ¿qué es un plan de ventas? y la magnitud de la brecha es decir bueno ellos han hecho ventas pero nunca han se han aproximado al concepto como tal de plan de ventas entonces van a tener que hacerlo pero resulta que una persona que ha estado en campo y sabe de ventas cuando yo le hable del plan va a decir ah bueno pero eso simplemente es ponerlo ordenado perfecto listo ya entendió que es un plan de ventas entonces digo la magnitud es muy pequeña o en el caso matemático yo digo él va a tener que conocer por decir algo el principio de proximidad y entonces dice ah bueno pero un estudiante que está trabajando en este tema que ya ha venido trabajando con números aproximados ah pues para él no va a ser muy complicado entender el principio digo ah bueno sí la magnitud de la brecha ahí no es muy buena pero yo digo no él va a tener que pasar viene trabajando con números con los números reales y tiene que manejar pasar al concepto magnitud o manejo discreto matemática discreta y digo uy para él va a ser un rompimiento de todo lo que él venía aprendiendo porque todo era un continuo y resulta que ahora yo le voy a decir que no siempre es continuo sino que hay cosas discretas eso es un cambio de pensamiento muy duro para el estudiante y puede que lo logre pero la magnitud de la brecha es muy grande y me va a tomar eso no se hace en dos horas seguramente voy a tener que trabajar un buen rato con él y eso me va a significar 30 horas de trabajo si es claro o sea yo hago estimaciones respecto de qué se requiere que él aprenda estos saberes requeridos son para la competencia no son requeridos para entrar al curso ¿de acuerdo? son requeridos de la competencia o sea una persona que tiene la competencia tiene estos saberes no son requeridos porque si la persona llega con estos saberes pues ya tiene la competencia entonces ¿para qué entra el programa? ¿sí? sí y el hacer se refiere es como habilidades ¿cómo? el hacer se refiere es como las habilidades a las habilidades a las habilidades en términos de hacer cosas y eso significa que él conoce métodos, técnicas o herramientas un saber hacer va desde cosas como debe ser capaz de manipular una máquina de control numérico para tornear una pieza hasta debe ser capaz de manejar el modelo de el modelo de 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 uno de los planificadores de cualquiera de bueno del profesor X para hacer el plan estratégico de la empresa o sea desde cosas que van desde destrezas manuales hasta destrezas intelectuales muy grandes o sea tiene que ser capaz de trabajar un modelo de regresión numérica o de regresión lineal para hacer no sé qué cosa entonces es saber manejar un modelo teórico un modelo que requiere una habilidad mental o un modelo que requiere una habilidad manual debe ser capaz de manejar un robot para hacer cirugía entonces es una habilidad manual para manejar el robot es claro o sea en el saber hacer cabe todo lo que tiene que ver con destrezas y habilidades pero las habilidades son físicas o mentales ¿sí? perdón esa esa magnitud de la brecha la expreso en porcentaje o la expreso no con palabras o sea es una brecha incluso hacerla más cualitativa es una brecha corta o una brecha pequeña mediana o amplia o grande no hay necesidad de ponerle números es más como que tú sea que el que está diseñando sea consciente de que la brecha es muy grande o es muy pequeña o es mediana o se puede resolver y dada la magnitud pues el tiempo tiene que ser acorde porque yo digo es una brecha pequeña yo digo ah bueno en dos horas se resuelve o cuatro horas de trabajar conceptualmente se resuelve el saber hacer por ejemplo una persona que nunca ha trabajado con una herramienta o una persona que no ha trabajado nunca en el laboratorio usando ese instrumental yo digo es una brecha grande porque se requiere unas destrezas se requiere una serie de cuidado con los protocolos y eso significa una magnitud de brecha que seguramente me implica trabajar 12, 14, 16 horas porque solo por las repeticiones va a lograr trabajar y desarrollar esas destrezas entonces yo digo es una magnitud mediana que requiere del orden de 14 a 16 horas o un saber hacer no pues eso es muy complejo porque esta es una es una brecha que está en términos de un desarrollo de una habilidad o una destreza cognitiva para poder hacer innovación entonces va a trabajar con el modelo de doble diamante para poder tener innovaciones disruptivas y yo digo pero pues para hacer eso necesitamos 60 o 80 horas trabajando en ejercicios de innovación porque si no no va a poder cambiar sus paradigmas entonces es una brecha muy amplia que me requiere de mucho tiempo 60 o 80 horas de trabajo para desarrollar la destreza de innovar de forma disruptiva entonces no no hay que ponerle números si quieres ponerle números te queda más fácil ponerle números yo le sugeriría hacerlo más cualitativamente amplia pequeña si escojan una escala más cualitativa ok pero también podría uno pensar en que esos saberes requeridos pues hay saberes más complejos claro que otros entonces puede ser que la magnitud de la brecha sea de un saber sea muy amplio pero el tiempo pues asumido para cerrar esa brecha no sé sean 10 horas pero puede ser que en otro saber o en otro hacer la brecha sea mediana pero igual no necesite 10 sino 20 horas porque de acuerdo a ese acero a ese conocer si, si, si de acuerdo de acuerdo de acuerdo es siempre analizar el tiempo con respecto pues al al saber sí de acuerdo entonces miren que para poder hacer este ejercicio yo tengo que ser no solo un diseñador curricular y por eso es que es tan complejo hacer diseño curricular sino que además tengo que ser una persona que es que está muy cercano a la competencia que conoce la competencia porque si no como hago yo si yo les dijera la competencia es que la persona va a poder hacer análisis prospectivo basado en modelo de doble diamante deporte y ustedes me van a decir no tengo ni idea de qué me está hablando entonces no van a poder ni siquiera listarlo saber conocerlo saber hacer y lo saber ser o sea si yo no estoy cercano a la competencia no puedo definir cuáles son los saberes entonces normalmente cuando se hace diseño curricular se requiere un diseñador curricular y un experto disciplinar o sea un experto que conozca la competencia para que le ayude a uno con estos saberes por eso los ejercicios que les voy a pedir que hagan y los que ustedes van a escoger deben estar cercanos a su saber a sus competencias como profesores porque si no ustedes se van a enredar mucho haciendo el ejercicio de descomposición para el análisis de la brecha y en el análisis de viabilidad de los recursos lo que vamos a tomar es cuáles son los recursos que tenemos humanos tecnológicos de contenido de espacios físicos entonces miramos cuáles son los recursos que se requieren para poder hacer ese programa formativo y voy a mirar si los tengo disponibles o no mire que el primero es el recurso humano porque yo puedo decir bueno este programa voy a requerir dos profesores la pregunta es ¿tengo los profesores? pues no tengo el profesor de análisis instrumental químico y entonces ¿qué voy a hacer? pues si no tengo el recurso pues ya no se puede hacer el curso o el espacio físico que decíamos ahora se requiere una piscina ¿tengo la piscina? no pues y entonces ¿cómo hago el curso si no hay piscina? o necesito una máquina de un acelerador de partículas de no sé qué cosa ¿tengo la máquina? no pues entonces no se puede hacer la práctica porque no tengo el equipo o de contenido ah pues resulta que esto está basado en unos videos pero no tengo los videos y no puedo construir los videos pues bueno entonces no se puede hacer el curso o recursos tecnológicos pues no esto requiere una plataforma un software X para hacer no sé cuántas cosas no los tengo ah pues entonces no se puede hacer el curso ¿sí? ¿está claro? que yo hago un análisis de recursos de esa manera bien entonces vamos a hacer este ejercicio y es un ejercicio hipotético voy a dejarles planteado el ejercicio y les voy a proponer que hagamos un break de unos 10 minuticos y luego nos vamos a trabajar por grupos ahora les pido que por favor por el chat me recuerden nuevamente los grupos que cometí un error la vez pasada y no los guardé para poderlos asignar a las salas entonces lo que vamos a hacer es un caso hipotético pues el equipo directivo de una institución educativa X21 está preocupado por la continuidad de las clases en medio de la crisis ocasionada por la pandemia están preocupados por los procesos de transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje para adecuarlos a un aprendizaje remoto asistido por las TIC no están seguros de que todos los profesores estén preparados para hacer esta transformación y llevarla a sus prácticas de aula en modalidad remota consideran que es necesario realizar un proceso formativo dirigido a los profesores para ayudarlos a transformar sus prácticas de aula de tal manera que los procesos de enseñanza-aprendizaje puedan ser ofrecidos en el siguiente periodo académico con la más alta calidad se espera que usted como asesor experto en diseño curricular haga una propuesta educativa a las directivas de la institución educativa que estamos definiendo que es la X21 ¿está claro? ¿cuál es el caso? Sí, profesor Vamos a trabajar entonces en grupos y solo vamos a hacer la fase de análisis hasta donde alcancemos no se preocupen esto es solo para entender este no es el trabajo que ustedes van a hacer para la próxima semana para la próxima clase dentro de 15 días entonces la próxima clase dentro de 15 días ustedes van a tener que inventarse su propio caso cada uno de ustedes va a escribir un caso y va a decir bueno, yo voy a trabajar para mi organización o para mi institución educativa y allá el problema lo voy a plantear para los padres de familia o lo voy a plantear para los chicos para los estudiantes entonces ¿quiénes son los grupos de interés para terminar de aquí? los grupos de interés de un proceso formativo son en primer lugar los estudiantes ¿cierto? en segundo lugar los profesores de la institución educativa en tercer lugar las directivas y en cuarto lugar los padres de familia uno podría tener un quinto lugar que es la comunidad en la cual se inserta esa institución educativa pero dejemos esta por fuera porque nos vuelve muy completo entonces lo primero que yo voy a identificar es ¿para quién es el grupo de interés? es decir ¿a quién voy a formar yo? a los estudiantes a los profesores a las directivas de la institución educativa o a los padres de familia ¿de acuerdo? una vez que identifique ellos si escogen a los estudiantes no pueden decir que van a diseñar el curso de matemáticas de grado quinto o el curso de idiomas de inglés de grado sexto no eso ya sale de la esfera de acá no lo vamos a hacer porque por tiempo no alcanzaría y ustedes van a escoger una necesidad formativa que esté para uno de esos grupos de interés que sea de corta duración o sea vamos a decir que vamos a formar un grupo de estudiantes o un grupo de profesores o un grupo de directivos o un grupo de padres de familia para suplir esta necesidad formativa que se puede hacer entre 20 y 40 horas entonces van a poder elaborar una propuesta formativa entre 20 y 40 horas ese es el trabajo que van a hacer de la próxima clase o sea dentro de 15 días y van a tener que hacer la fase de análisis entonces este caso que vamos a hacer aquí es solamente un entrenamiento un adelanto de cómo se hace la fase de análisis y este lo vamos a hacer en grupos el otro lo van a hacer en forma individual es decir cada uno va a plantear una propuesta formativa ¿por qué lo hacemos en forma individual? porque es que diseñar cada uno tiene que lograr las competencias de diseño curricular entonces está claro por qué lo hacemos en forma individual que puede ser retomar el ejercicio que ya empezamos ¿no? sí de la manera que tratamos ahora sí pero lo que tienen que describir es cuál es la necesidad formativa de la institución lo que les digo es que no puede ser lo que hoy hacen regularmente salgámonos un poquito para que hagamos un ejercicio de diseño curricular casi que desde cero entonces planteemos que a mí me interesaría una actividad extracurricular con mis estudiantes donde yo les voy a enseñar otra cosa diferente en el caso tú yo Carlos que tú dijeras voy a hacer un extracurricular para formar a los monitores a los monitores que me ayudan allá en los laboratorios por ejemplo y que tiene que ver con alistamiento de no sé qué cosa ¿sí me entienden? o que un profesor dijera no yo trabajo con mis estudiantes pero a mí me interesa que mis estudiantes aprendan a usar ciertas herramientas o que los estudiantes de la institución incluso no necesariamente los que tengo ahora sino que voy a abrir un curso para 40 estudiantes donde ellos aprenden a hacer podcast por ejemplo porque me parece muy chévere que ellos sean capaces de hacer podcast o voy a hacer un curso extracurricular donde le voy a enseñar a mis estudiantes a jugar con herramientas de diseño gráfico para que ellos puedan hacer infografías ¿sí? o sea cosas que no tienen nada que ver con lo curricular pero que es una necesidad formativa bien entonces este es el caso vamos a dejar aquí por un momento les sugiero que vamos a que vamos a a un cafecito de 10 minutos si les parece entonces vamos a estar en modo café 10 minutos y el tiempo que le vamos a volvemos en 10 minutos bueno profesor gracias 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 Gracias. Gracias.